¡Ey qué! ¡Pasicholaria! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de noviembre Cerca de ese mercado de mierda, de ese jugador de la temporada Y hoy cerraremos la fase de grupos de la Champions Y realmente la primera vuelta casi entera Creo que nos quedamos normalmente en 16, 17 partidos de Liga Vamos a comenzar hoy con un partido contra el PSG Es un partido duro, es un partido en el que nos jugamos bastante realmente ¿Veis ahí la clasificación? 9 nosotros, 6 el Brujas, 6 el PSG Ojo que si no ganamos se lía Eso sería de simple, si no ganamos se lía Porque en la última jornada nos enfrentamos fuera al Brujas Partido en el que podríamos perder perfectamente Y claro, si yo pierdo ahora y pierdo contra el Brujas Contando con el Brujas perdido también contra Galatasaray Nos plantaríamos en la última jornada con 9 puntos yo, 9 el Brujas 12 el PSG Y ahí ya habría que tirar de diferencias de goles Y de ver quién pasaría entre el Brujas y yo Bueno, no vamos a especular Vamos a intentar hablar de partida contra el PSG Que es en casa Y ya con eso haríamos bastante de cara A pasar al menos a octavos Ya veremos si primeros, si segundos Pero para pasar a octavos por lo menos La última vez marcasteis dos goles a PSG Como si nada, volveréis a derrotarlos A ver, no voy a decir obviamente No voy a ir de sobrado Porque por mucho que sea en casa Es el PSG Vamos a decir que los chicos están preparados ¿Vale? Dado el riñón del resultado contra el Real Sociedad Recientemente ¿Cuál es la sensación general de los jugadores Respecto al encuentro contra el PSG? Nuestra estrategia funciona Hemos llegado a la Real Sociedad No es un equipo flojo Ni mucho menos El equipo está atravesando un gran momento los últimos partidos ¿Crees que podréis mantener ese tremendo ritmo? Debemos evitar las distracciones Sí, me gusta Vale, pues con eso Van a salir los jugadores súper motivados Espero Para este partido contra PSG Es un partido en el que nos jugamos mucho ¿Vale? Nos jugamos mucho en este partido Partido de esa final de Koulibaly Por lesión Jugará Rafael Varane Y partido que tenemos que ganar Es que tenemos que ganar Es que no hay otra opción Es que es ganar o ganar Ganar O complicarnos la Champions Igual nos vamos a la Europa League Si no no ganamos este partido Real Madrid-Paris-Añamén En el Bernabéu Empate 1 Vuelo, Vuelo, Marí No, a ver Estoy clasificado Porque el Brujas ha perdido Vale, sacaba 3 puntos al Brujas Con este empate Le sacamos 4 Por esto que el Brujas ha perdido Así que estamos en la Champions Pero Hombre, es un empate Que con ese gol de Neymar en el 87 Pues bueno no es Bueno no es el empate Y es un empate Que nos deja con la posibilidad De acabar segundos De haber ganado este partido Ojo Habríamos ido primero Si Neymar no hubiese marcado en el 87 Habríamos ido primero Sin tener en cuenta La última jornada Como no ha sido así Como Neymar ha marcado en el 87 Para tocar los huevos Pues Nos la jugamos Nos la jugamos claramente En la última jornada Nos jugamos el pase Como primeros Estamos clasificados Vale, esto de muy buena forma Espero no haber partido contra el Alaves Es el banquillo Me lo pensaré Me lo pensaré Bueno ¿Quiere jugar este partido Fabián Ruiz? Este va a ser el partido Que juguemos en el día de hoy Porque El siguiente partido Que juguemos contra Valencia Y ya después de eso Nos metemos en el mercado Así que el partido Que juguemos hoy Será este contra el Alaves Y tampoco nos vamos a pensar A quién lo tomas esto Vamos al partido Y vamos a intentar ganarlo Sí, vamos a tirar Con el equipo suplente Oye, quiere jugar Fabián Además Venimos a jugar la Champions Sí, me parece correcto ¿Qué juega el equipo suplente? La dificultad Si no me equivoco Debería estar ya en definitiva Efectivamente Y nada Pues en Mendizorroza Vamos con el equipo suplente A ver, ¿algún cambio para hacer? Polivali en principio sigue fuera No, no hay ningún cambio para hacer Bale está ¿Está triste? Pues si Bale está triste Pues adiós Pues va a jugar Rodrigo ¿Qué quieres que te diga? Pues va a jugar Rodrigo Voy a poner Asensio a la derecha Y Bale Pues nada Bale si está triste O si está descontento Pues al banquillo Al banquillo A ver si así te alegras A ver si así te alegras Vamos al partido contra el Deportivo Alaves Aquí estamos en Mendizorroza Para enfrentarnos al Deportivo Alaves Jornada 15 Ya de liga Y nada Pues a ver qué se cuenta aquí El Alaves Sí, vamos a ver qué se cuenta Alaves Vamos a ver qué tal Rodrigo Jugando por delante de Grasbeil Que estaba listo Y a ver si ganamos el partido Pacheco Comienza Comienza Pacheco Esto tiene que ser gol Ahí está Bien, tío Buen centro raso B, Rodrigo y Asensio Apareciendo desde la derecha Que marca El primer gol Tengo la primera parte Vamos al descanso con 0-1 De momento Controlando bien El Alaves no llega No estamos teniendo muchas ocasiones Pero bueno Estamos ganando Así que No hay ningún problema Oh, Rodrigo Madre mía Qué jugador, tío Hemos hecho bien en confiar en él Por delante de Grasbeil Porque ha dado la primera asistencia Y acaba de marcar Un golazo Que ya nos deja Con dos goles De ventaja Bueno Pues Bale después de este gol Entiendo que va a estar Un poco menos triste 0-3 Pues ahí está Javi Hernández Cortando la última del partido 0-3 Ganamos al Alaves Es una buena victoria Fuera de casa Tres goles De ventaja Bien Bien Ha estado Bien el partido realmente Y nada Pues Tengo que continuar Con la entrevista Post partido Vamos a ver la entrevista Y en cuanto veamos la entrevista Me voy por abajo Otra vez ¿Qué tal? ¿Qué nos van a preguntar? ¿Preguntarán sobre Bale? Quizá por la suplencia No lo sé Al final han salido del mercado Hay un jugador que no me gusta Nada Pero es que Absolutamente Nada Ructísimo De Luka Juvitz No me gusta Nada Es que no me gusta De verdad Nada Cero He sacado ahí De delantero centro Y es que es otra cosa Tío Es que no tiene movilidad Javi Es nulo Tío Es nulo Lograréis prolongar La racha Pues Hay un motivo Por el que seguimos invictos ¿Qué es lo que dicen realmente? Nuestra defensa es inquebrantable Bueno Sí Opinión del partido Victoria rotunda Algo que decir Pues No ha sido un gran partido Qué gracia Una victoria cómoda Con los tres goles ¿Crees que el desenlace Pudo haber sido diferente? Debemos haber ganado por más Vamos a decir Que ahora tengo que centrarse En el siguiente toque Tampoco vamos a matacar aquí A la gente de nada ¿Ves? Muchas gracias Vale Ahí está Ahí tenemos eso Tampoco voy a decir Que es injusto Porque injusto realmente No ha sido Vamos a seguir ¿Vale? Agradezco que me hayas escuchado Me dice Fabián Pues Es un realmente influyente Sí Un gran partido de Fabián Fabián es un jugador que me gusta Fabián sí que Me gusta Vamos a Por el entrenamiento Javi Hernández 73 La verdad es que Javi Hernández Bueno Tampoco ha tenido mucha participación Pero bueno Las que ha tenido Las que ha tenido Las ha sacado por arriba Así que Bien En ese sentido Vemos ahí la clasificación De la Champions Y lo que comentaba antes Estoy ya clasificado De hecho Galatasaray Ojo Ojo que el Brujas Hace un momento Se podía meter Incluso En octavos de Champions Y puede acabar fuera de Europa Es que puede acabar fuera de Europa Ojo como cambian las cosas En una jornada En una jornada Es como ha cambiado todo Y puede quedarse el Brujas Fuera de Europa Manchester City 50 millones y medio Maceno Vale Pues Es que no sé cuánto pedir Es que no sé cuánto pedir ¿Cuánto pedir? ¿Cuánto pedir tío? No Creo que no puedo comprobarlo De ninguna forma No sé cuánto pedir Pagan 50 y medio Está bien Está mal Voy a intentar sacar un poco más Voy a intentar sacar 55 Y si no pues Entre esos 50 y medio Y los 55 A ver cuánto se puede sacar Pero Marcelo se va a ir Al Manchester City Vale Supongo que vale Bueno Se va a ir con Guardiola Guardiola Aquí vamos a tener un problema Aquí sabéis vosotros Que vamos a tener un problema Me va a ofrecer 50 y medio No, no me ha ofrecido 50 y medio Gracias No, no Mira Está bien Está bien Pero hay veces que ya sabéis que Que hay algunos entrenadores Que se cierran en una cifra Y de ahí no bajan ¿No? A la hora de comprar Y a la hora de vender Guardiola no es uno de ellos Guardiola Oye, pues Guardiola Sí es uno de ellos Perdón Pero en esta ocasión no Así que Lo agradezco Ha bajado de media Otro de mis jugadores favoritos Del Real Madrid Y es Karim Benzema Nos metemos en zona peligrosa A Karim no me lo toquéis A ver Karim Yo contigo Hasta la muerte Yo pensemista Desde Desde psiquetito Pero Pero Karim Yo sé Yo sé Que te vas a enfadar Yo sé que vas a venir A preguntarme ¿Qué está pasando? Pero ha bajado de media Ha bajado de media Karim Y eso Ojo Con eso hay que tener mucho ojo Karim Eh A ver que A ver que se puede hacer A ver que se puede hacer Karim Pero pinta mal Pinta mal No nos vamos a engañar 86 y media Karim Benzema No podemos ir con un delantero de 86 y media Habiendo delantero de 90 Como comprenderéis Hay que poner otro deshorible A partir de ahí Pues si llega una oferta La negociaremos Y si nos conviene Pues saldrá Tenemos rueda de prensa Y ojo a ver que nos preguntan La última vez marcaste Y stregó a esas brujas Como si nada Volveréis a derrotarlos Puede que hayan aprendido Es fuera de casa No te fíes Algunos jugadores Podrían estar cansados Tras victorias frente a la Alavés No, no va a haber cambios Porque los cambios No subo contra la Alavés Siempre van a hacer La misma pregunta Todos mis hombres Han lo mejor El equipo que ha ganado Resultados muy dispares En los últimos encuentros Hombre Yo creo que ahora venimos A una buena racha Así que verdad Que contra el PSG Empatamos Podría haberse ganado ese partido Ya verá de lo que somos capaces Venga Vamos a decir Vale, pues ahí está La rueda de prensa Previa a la última jornada De la fase de grupos De la Champions Estamos clasificados Para octavos Pero hay que cerrarlo Como líderes Y espérate, espérate No, no Si somos ya líderes, tío ¿De qué estoy hablando? Si somos líderes ya Claro, me saco tres puntos Al PSG Al que me enfrento ahora Es a las brujas Y con el PSG Tengo el gol de verdad Es particular ganado Le ganamos nosotros en París Y empatamos En el partido Que hemos visto hoy Así que Estamos en octavos Y como en primeros El PSG no nos puede remontar Vale, pues Aunque perdamos este partido Seremos primeros No, así voy a sacar A mi equipo titular Con la idea de De ganar esta última jornada En el Champions Vale, pues Eso visto Marcelo ha salido del equipo Es el momento De fichar a Robertson Como poder Podría ficharlo ya Pero Vamos a esperar Tampoco hay prisa No, el día uno Lo fichamos y ya está Lo tenemos en el centro de traspasos Si algún equipo se interesa por él Lo veremos Vale, pero ya que estamos Pues esperamos al mercado de invierno Que no queda nada Y lo fichamos ahí Vale Robert Schoen va a ser el sustituto No hay debate Es el mejor En cuanto a valoración Hay varios con 85 de media Pero Robert Schoen Evidentemente Por potencial Se mejora Creo que Jordi Alba Tenía 87 de media O algo así Pero claro Jordi Alba tiene una edad Y es el Barça No tiene mucho sentido En fin Bruja Real Madrid Vamos a la última jornada Y Gareth Bale Tiene el 89 Marca un gol Que podría haber sido Podría haber sido clave No lo va a ser Porque ya hemos visto Que iba a ser el primero Sí o sí Pero imaginaos Imaginaos que hubiese Una mínima posibilidad De que se hubiese clasificado Para ese guión Remontando con los goles O algo así En caso de No, pero es que no Es que no había podido ser Porque si el PSG Me hubiese ganado antes Con una victoria al PSG Habría sido primero En fin Primero se hemos ido Nosotros Están todos los grupos Vamos a ver No, no están todos los grupos Vamos a esperar A que estén todos los grupos Estamos a miércoles Así que En cuanto avance ahora En cuanto lleguemos A ese partido contra Valencia Que es el siguiente Tendremos ya Todos los grupos Y vamos a ver Que posibles rivales tenemos De hecho incluso Puede que el sorteo sea ya Sí, de hecho creo que el sorteo ya Uf Uf Cuidado Cuidado eh Hemos hecho una revolución En el Real Madrid Pero es una revolución Que no No ha terminado aún De hecho En este mercado De invierno Parece Y digo parece Porque aún no es oficial Que van a salir Dos jugadores Completamente claves Uno ha salido ya O va a salir ya Está firmado Está todo hecho Es Marcelo El otro puede ser Karim Benzema Se suma a la salida De Sergio Ramos A la salida De Toni Kroos A la salida De Dani Carvajal Son salidas Realmente importantes En el equipo Estamos haciendo La verdadera Revolución La verdadera Revolución En el Real Madrid Y bueno Pues no se iba a hacer Todo en un mercado Primero Porque me van a llegar A ofertas Por todos los jugadores Y segundo Porque tampoco Hay que quitar A todos los jugadores Vale Pero ya han salido Algunos Y ahora parece Que van a salir Otros dos Y del once Titular de Real Madrid A día de hoy Pues se quedarán Portuada Casemiro Luka Modric Y Eben Hazard Creo que he contado Cuatro jugadores Si Creo haber contado Cuatro jugadores Es lo que hay Es lo que hay Jugoslóflandos El próximo partido Eh Estamos preparados No se tío A ver Es un partido De otra Valencia Suelen ser partidos calientes Partidos difíciles Para la Real Madrid Pero No sé ¿Crees que el equipo Mantendrá la racha? Tenemos que intentarlo Que menos No que intentarlo El equipo está Otravesando un gran momento Antes me dice Resultados dispares Empatamos con los brujas Y dice que estamos En un gran momento Las ruedas de presencia Están bien Molan y eso Pero Tienen fallos Tienen fallos Porque No es lógico No es lógico Que hace un momento Me dices Lo de los resultados dispares Empatamos contra brujas Y ahora me dices Que estamos teniendo Grandes actuaciones Eh No encaja Es que no es lógico Tío Bueno No sé que contestaba Así que No sé que contestaba Da igual Partido contra Valencia En Mestalla Como bien preguntaban Antes de ponerse Partido contra Valencia Seguimos invictos Y van 15 jornadas Ojo que podríamos hacer No voy a decir una liga Porque una liga fue muy complicada Pero una primera vuelta invictos Ojo Y para conseguir esa primera vuelta Es clave Este partido Este partido es clave Porque después vienen 2 en casa Y el último es fuera Contra el Getafe Si no perdemos este Ojo a la primera vuelta invictos 2 a 2 Wilson Y que des para la Valencia Casemiro y Fabián Para nuestro equipo 2 a 2 Empate en Mestalla Y lo único que puedo decir Es que seguimos invictos Es lo único que puedo decir En este momento Ahí vemos la clasificación El Barça está segundo A 12 Sí, pero segundo Esto de los equipos grandes Que están mal No sé Es que me lo seguís preguntando Yo no sé si esto existe O si no existe No sé si lo han arreglado No sé si en algún momento Ha estado Deja A mí me ha dejado muchas dudas La verdad Aquí tenemos un entrenamiento libre Y se lo vamos a poner al Tuve Al Tuve que es el portero de Castilla A día de hoy De ser portero de Madrid Y jugador que va a entrenar Porque me he quedado Sin jugadores que entrenar Es que no No es más que eso Lo vamos a poner aquí al Tuve Están entrenando Fede Valverde Brahim Javier Hernández Por potencial Están entrenando ahora mismo Todos los jugadores Que podrían llegar a 80 o más ¿Vale? Ahora mismo Los 5 jugadores que quedan Para llegar a 80 Que tienen ese potencial Evidentemente Solo 5 que están entrenando Así que bien Bien en ese sentido Como decía antes Teníamos ahora Dos partidos en casa El primero es contra Atleti Y el segundo A ver si lo vemos No, no lo vemos El siguiente es contra el Español Y por último Cerraremos la primera vuelta Contra el Getafe Fuera de casa Yo creo que podemos hacer Una primera vuelta invictos No lo veo una locura Son dos partidos en casa Y el Getafe Creo que se puede hacer Ahora bien Una liga invictos Eso ya es bastante más complicado Vale, pero Oye Intentar se puede intentar Por supuesto intentaremos Ganar todos los partidos Es que yo no voy nunca a perder Realmente ¿Conseguirá el equipo Mantener la racha? Tenemos que intentarlo Venimos a empatar Dos partidos No sé ¿Cómo afrontas En el próximo partido? Estamos preparados Supongo Vuestros rivales de hoy Están sedientos de triunfos Y su posición en liga Da buena fe de ello El equipo se siente igual Eso ni se pregunta Pues claro que estamos Sedientos de puntos Hostia, venimos a empatar Contra Valencia De empatar contra las Rufas Un empate también Por ahí contra el Paris Saint Germain Hay que ganar Ahora hay que ganar ¿El Atletic cómo está? Dice que está sediento De triunfos Puesto 14, eh Cuatro por encima del descenso Está peligrando bastante El Atletic, eh Bueno, pues nada Vamos a encontrar ellos Es en casa Y confío en ganar el partido La verdad es que no sé Por qué nos hacen Una rueda de prensa Con el Atletic Que está en el puesto 14 Es un poco raro Esto de las ruedas de prensa Van Hazar Un poco Bueno, 4-0 Goleada 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 Que hacía falta Hacía falta Que estaba costando hoy Vinicius Que estaba jugando Atletic Ahí lo veis No ha marcado gol Mejor para nosotros O no sé O peor Podría A ver, un 4-1 Tampoco nos habría matado Un 4-1 Con gol de Vinicius Yo lo habría firmado Pero bueno Vemos ahí a Eden Hazard Que ha marcado También lo ha hecho Benzema Marcelo Y Virgil Van Dijk Marcelo y Benzema Que puede que hayan marcado Su último gol Quién sabe Tengo que ser sincero contigo Gareth Bale No me apetece hablar contigo Gareth No, no me apetece No me apetece Porque no es la primera vez Que estás aquí hablándome ¿Qué pasa? Quiero un minuto La falta de oportunidades Está perjudicando mi carrera Así que me gustaría marcharme Y empezar de nuevo Por favor Deja que me marche Para tener más minutos Espero que hayas aprendido algo Ah, pero que estoy obligado A venderlo Parece que esto Parece que el juego Me está obligando a venderlo Yo no A ver Si se queda Bien Solicitud de traspaso enviada ¿Cómo? ¿Cómo que solicitud de traspaso enviada? Anda Toma transfer request Esto es un transfer request Vaya Vale Esto es un transfer request Esto en la liga española no existe En la Premier sí No se puede quitar a un jugador Que ha enviado una solicitud de traspaso Vale Está Está transferible Y no puedo hacer nada Para evitarlo Vale Lo único que me gustaría Lo único que me gustaría Es Que pudiese negociar Yo la venta Lo único que pido Que yo pueda negociar la venta Vale Hay que dejarlo salir Hay que aceptar la primera oferta que llegue O algo así Pero Aunque tenga que aceptar la primera oferta Déjame negociarla Déjame subirle un poquito Porque Claro Es que si tengo que aceptar la primera que llegue Pues igual es a la baja Y me ofrecen 30 millones Es que esto Ojo eh No sé cómo No sé por dónde va a ir esto eh No lo tengo muy claro Valentín no sé qué Valentín Prado o algo así Valentín Prado Valentín Prado Si alguno tuviese 60 de media Y si no hay ninguno No hay ninguno con 60 de media Si me llega un mensaje De jugadores que se quieren ir Que se vayan Si no hay ninguno con 60 de media Pues no tengo prisa yo por subirlo Vale a ver ¿Cómo se puede corregir la situación de Bale? Porque entiendo que Puede haber algún tipo de corrección Digamos No se puede evitar esta salida quizá Dándole minutos Eh Voy a hacerlo Voy a darle minutos No lo tengo claro Sí No sé No lo tengo claro eh ¿Qué hacemos? Claro si os preguntaría Si estuviese en directo Preguntaría Yo os diría Oye ¿Pongo a Bale o qué? No lo sé Eh No sé yo si poniéndolo contra el español Va a cambiar su situación Quizá poniéndolo contra el español Y contra el Getafe después Pues hay algo No lo sé 65.600.000 Karim Benzema Mira yo creo que vamos a dejar No No voy a dejar esto por aquí Porque si no Después Cuando empiece el siguiente episodio Se me va a olvidar Vamos a negociar lo de Benzema Vamos a dejar el episodio de hoy Y en comentarios Decidme Le doy minutos a Bale Para evitar que se vaya Dejo que se vaya Si alguien lo sabe Puedo negociar la oferta O me acepta el juego solo Eh Si alguien sabe algo Sobre el tema este De Bale Del transfer request Y todo eso pues Dejadlo en comentarios Y os leeré por supuesto 65.600 ofrece Bayer de Múnich Por Karim Benzema Yo voy a pedir Voy a pedir 75 eh Iba a pedir 70 Pero Bueno es que Espérate que tiene Que tiene 40 de valor eh Tiene 40 de valor Vamos con 70 Vamos con 70 Y vamos con 70 Es un poco duro Pero Karim Benzema Con 32 años Que los ha cumplido En este mismo episodio Y con 86 y media Después de haber bajado Eh Tiene un pie fuera del equipo Se va a ir al Bayern de Múnich Marcelo Se va a ir al Manchester City Llegará Andrew Robertson Y quien llegará arriba No lo sé También tenéis en los comentarios Para decirme opciones Para ese ataque Puede ser Un delantero centro O puede ser Un extremo derecho Y pasar el mapeo Al puerto delantero Ya me decís Ya me decís en comentarios Os leo un poco Y ya veremos Lo que hacemos con Benzema Con Marcel Con todo esto Vale Una cosa que voy a hacer No Da igual Iba a hacer el partido del español Para que estuviesen las estadísticas En todos estos partidos Pero da igual Mira si se pierde las estadísticas del español Pues se pierde Nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós